Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo podemos instalar una distribución de GNU Linux directamente en un medio extraíble como un pendrive USB. En este caso el objeto estudio va a ser mi amigo Citripio y ahí vamos a instalar directamente nuestra distribución. La idea de este vídeo surge como una consulta que me hizo un alumno del curso gratuito de introducción a Linux sobre cómo podíamos tener un Linux persistente en un pendrive o en una memoria USB. De modo que podíamos llevarnos luego esta memoria USB y conectarla a cualquier otra computadora, iniciar desde ese USB y poder trabajar directamente en ese sistema operativo sin perder los cambios. Todo lo que guardamos queda almacenado dentro de la memoria USB. ¿Y qué vamos a necesitar para esta instalación? Primero un pendrive donde vamos a instalarlo por supuesto, mínimo 8 gigas diría yo para poder instalarlo de una manera un poco más cómoda. Si es más grande mucho mejor ya que vamos a tener más espacio también para instalar otro tipo de paquetes, sino la instalación básica mínima de un sistema operativo puede caber por ejemplo un Debian en un pendrive de 8 gigas. Luego vamos a necesitar otro pendrive o un medio extraíble como un CD o un DVD con la ISO de la instalación de la distribución. De modo que vamos a poder conectar a nuestra computadora esa ISO de instalación desde la cual vamos a iniciar el sistema operativo en modo live y nuestro pendrive donde vamos a instalar el sistema operativo. Sería ideal que la computadora no tenga conectado el disco rígido ya que si en ese disco tenemos un sistema operativo como un Linux o un Windows o cualquier otro, al instalar en el pendrive el group, el gestor de arranque en el último paso de la instalación nos va a detectar ese sistema operativo también como un dispositivo, como un sistema operativo válido y lo va a cargar dentro de ese menú de opciones de arranque del USB y luego en cualquier otra computadora vamos a ver esa opción aunque no vamos a poder iniciarlo. De todos modos luego se puede editar la configuración del group y quitar esas opciones en el caso que no podamos desconectar el disco. Y pasemos entonces a la instalación. En este caso particular voy a instalar un Debian GNU Linux en el pendrive extraíble partiendo de otro live USB que estoy utilizando para arrancar mi computadora y correr directamente el instalador. Aquí tenemos la ventana de instalación. Vamos a elegir la instalación gráfica en este caso. Inicia el proceso de instalación. Aquí vamos a seleccionar el idioma y la distribución del teclado. El punto más crítico dentro de la instalación va a ser la configuración de los discos. La configuración del disco y el particionado del disco que en este caso va a ser nuestro USB. Ahí está cargando los datos desde el CID de instalación que en este caso es un live, es una ISO que está corriendo en modo live. Detecta las interfaces de red y configura la dirección de red. Es conveniente como en cualquier instalación tener acceso cableado a una red de internet ya que muchas veces en caso particular de Debian no detecta las placas wifi. Configuramos el hostname. Vamos a ponerle Debian USB para identificarlo. Un dominio. Aquí esto es opcional. Vamos a poner cualquier dominio. Y pasamos directamente a la configuración del superusuario, la contraseña del superusuario. Y luego por supuesto a la configuración de un usuario básico de la computadora. Suelo colocarle User al primer usuario que creó una cuestión de costumbre. Luego podemos adaptarlo, podemos crear usuarios nuevos. Vamos a ponerle una contraseña. A este usuario User. Y pasa a la configuración del reloj. Pasa ahora a la sección de detección de los discos. Y aquí es donde vamos a ver el cambio más importante que tenemos con la instalación. Vamos a utilizar una instalación manual para poder seleccionar los discos e incluso particionarlo a nuestro gusto. Tenemos como siempre la instalación guiada a utilizar todo el disco, o LVM y demás. Aquí tenemos el disco ATA y el disco Mimobot que se ve debajo. Ambos son de 8 GB. Es una máquina virtual. Vamos a utilizar, vamos a cambiar primero no utilizar el disco ATA. Es el disco de la computadora donde tengo ya una instalación de Linux funcionando. Y paso siguiente vamos a configurar. Vamos a también a eliminar el espacio de intercambio original que tengo en esa computadora. Ya en ese disco instalado tengo un swap. Vamos ahora a crear un swap específico para nuestra distribución en el pendrive. Ya que todo va a estar corriendo ahí. Este es el disco UC que estoy utilizando donde vamos a instalar la distribución completa. En este caso no está formateado. Vamos a trabajar con algunas particiones. Vamos a borrar aquí la partición. Tenía una partición de swap en ese dispositivo del tamaño completo. Ahí tenemos el espacio libre completo del disco. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva partición. Va a ser una partición primaria. En este caso voy a crear una partición de 1 GB que voy a utilizar de swap en este dispositivo. No conviene crear una partición demasiado grande ya que el espacio del dispositivo es muy limitado. Vamos a hacer una partición primaria. Vamos a configurarla como espacio de intercambio o área de swap en este dispositivo. Y vamos a terminar de definir esta partición. Ahí tenemos entonces el área de intercambio y tenemos el espacio libre. Vamos a pasar a la configuración del espacio libre. Vamos a crear una nueva partición para el sistema operativo. En este caso como es un disco USB chico no voy a separar en partición home. Simplemente voy a dejar todo el sistema operativo dentro de una partición raíz. Que va a ser en este caso particular de 7.1 GB. Vamos a crearla como primaria. Esto puede ser lógica también. No hay ningún inconveniente. Una unidad lógica. Ahí tenemos un sistema de archivos extendido 4. Vamos a cambiar las opciones por defecto. Por una cuestión de rendimiento vamos a activar un par de opciones que mejoran mínimamente el rendimiento del uso del disco. Que son las opciones no a time y no a dir a time. También estas opciones permiten que nos escriban los cambios en los archivos de disco en el momento en que los accedemos a esos archivos. Entonces reducimos la cantidad de escrituras en disco. Y por otro lado vamos a reducir también el porcentaje de espacio de almacenamiento para bloques reservados por el sistema operativo para el sistema de archivos. En este caso vamos a ponerle 1%. Podríamos reducirlo un poco más. Voy a dejarle 1%. Así no podemos disponer de mayor cantidad de espacio de almacenamiento ya que es reducido para utilizarlo para nosotros. Y terminamos de configurar esta partición. Ahí tenemos ahora nuestro espacio de intercambio. Y nuestra partición raíz extendido 4 dentro de nuestro USB. Y tenemos los datos originales del disco, del disco de la configuración de la computadora. Que eso va a ser leído luego por la instalación. La instalación del group cuando termine la configuración. Aquí tenemos las particiones, lo que se va a formatear. Pasamos al particionado del disco. Se formatean las particiones. Y se pasa a la instalación del sistema base del sistema operativo. Una vez que se ha terminado de instalar el sistema base del sistema operativo. Vamos a configurar un gestor de paquetes. El apt, en el caso de Debian. Vamos a utilizar un repositorio en la nube. Vamos a desactivar aquí. Que nos siga leyendo otros CDs. Y activamos un repositorio de paquetes. En este caso voy a seleccionar el repositorio de la uva aquí en Argentina. Cada uno tendrá sus propios repositorios o los que mejor funcionen en cada uno de los países. No tenemos configuración de proxy. Por lo tanto, vamos a pasar a la configuración del gestor de paquetes apt. Y pasamos a la instalación de los paquetes. Aquí cuando terminamos la instalación de los paquetes. He cortado el video para que no sea tan aburrido. Nos pide el popularity contest. Vamos a decirle que sí. Para que enviande referencias y métricas del uso de nuestra computadora y de los bugs. Que va detectando Debian a la comunidad de Debian para que pueda mejorarlo. Y aquí tenemos los escritorios y algunos otros servicios que nos permiten la instalación de este Debian. Es un Debian particular. Vamos a colocar que instale el LXD. En este caso conviene un gestor de ventana reducido. Para que no cumple demasiado espacio. Y ahora vamos a instalar el GRUV. En los discos duros para que se instale el gestor de arranque. Y detecte los otros sistemas operativos. De la computadora. Vamos a decirle que instale el gestor de arranque, el GRUV. Directamente sobre el pendrive USB. No sobre el disco de la computadora. Vamos a específicamente ahora marcar el pendrive USB. Porque ahí necesitamos el menú de inicio. Esto es un punto importante. A la hora de configurar el gestor de arranque. Para luego poder bootear o arrancar esa distribución. Desde cualquier computadora. Y podamos ver el menú en sí para poder iniciarlo. Y finalizamos la instalación. Del sistema operativo. Aquí terminamos la instalación. Y terminamos la instalación de la distribución en el pendrive. Como se vio en la instalación. En este caso yo tenía un disco conectado a la computadora. No lo desconecté. Por lo tanto en el GRUV que instalamos al final en el USB. En el mismo bot. En mi caso particular en el pendrive USB. Va a agregarse también la opción del sistema operativo. O los sistemas operativos que tenía en ese disco. En ese caso tengo un Arch Linux. Por lo tanto cuando inicie con este pendrive. En cualquier otra computadora. Al arrancar me va a mostrar las opciones de arranque. El menú de arranque del GRUV. Y voy a ver ahí la instalación de este Debian. Y voy a ver también la instalación del Arch Linux. Que tengo en mi computadora. Por supuesto no vamos a poder arrancar esa distribución. Porque en la configuración del GRUV. Está referenciando un disco que no va a estar presente. En la otra computadora. Donde yo esté iniciando con el USB persistente. De todos modos. La configuración del GRUV luego puede modificarse. Para eliminar esta entrada. Y dejar únicamente la del Debian. O la distribución que hayamos instalado en el USB. Y una vez finalizado. Nos permite extraer. Nos pide la instaladora. Extraer los dispositivos de instalación y demás. Apaga la computadora. Y ya tenemos nuestro pendrive. Con nuestra distribución andando. Ahora cuando llevemos este pendrive. O cualquier otra computadora. Y arranquemos desde el dispositivo de arranque. Desde el USB que hayamos conectado. Vamos a ver el menú de arranque. Y vamos a poder seleccionar nuestra distribución. Va a iniciar esta distribución. Con toda la configuración propia cargada en el USB. Y vamos a poder tener una distribución live. Persistente. Cuyos datos se almacenan en este pendrive. Por lo tanto cualquier modificación que hagamos sobre los archivos del disco. De este disco virtual USB. Vamos a poder guardarla directamente en el pendrive. Sin necesidad de enviarlo por correo. Sacarlo en otro pendrive. O en algún medio persistente. Ya tenemos todo aquí dentro. El principal punto a favor que tiene esto. Esto es la posibilidad de poder llevar nuestro GNU Linux a cualquier otra computadora. Y poder utilizarlo. El punto en contra es la velocidad. El rendimiento que va a tener esta distribución va a ser menor que una distribución instalada en un disco. Por lo tanto es importante en el caso de que se pueda tener un pendrive de una velocidad considerable. Y conectarlo a un puerto USB considerablemente rápido. Un USB 3.0 por ejemplo. En la computadora en la cual estemos booteando. Para poder tener acceso rápido a los datos del disco. Y al arranque de la distribución. Y al uso que va a ser esta distribución de la swap. Y demás. Y otro punto en contra también podría considerarse el tamaño que tenemos de nuestro USB. Si el USB como en mi caso es de 8 GB. No vamos a tener demasiado espacio para poder instalar muchas aplicaciones. Recordemos que luego si usamos gestores como apt, joom, pacman, etc. Dependiendo de la distribución que hayamos instalado. Vamos a instalar estas aplicaciones directamente en el pendrive. Las configuraciones quedarán en el barra etc dentro del pendrive. Los archivos nuestros quedarán en barra home. Los binarios quedarán en barra userbin o barra bin. Dentro de este pendrive de esta memoria USB. Por lo tanto mientras más aplicaciones coloquemos. Menos espacio disponible nos va a quedar lógicamente. Y no tenemos demasiada flexibilidad en ese sentido. Salvo que tengamos un disco USB externo o un disco más grande. Para poder instalar cualquier otro tipo de aplicaciones sin correr riesgos o sin tener problemas de espacio. Y hemos llegado al final. Recuerden que esta distribución que instalamos en el pendrive. Está utilizando o tiene drivers de la computadora que nosotros utilizamos para instalarla. Por lo tanto quizá tengamos algún que otro problema a la hora de correr esta distribución en cualquier otra computadora. Ya que pueden haber dispositivos que no sean compatibles. O que haya que ir adaptando e instalando en la medida que usamos esta distribución en esas computadoras. Les pido que lo prueben, que lo instalen, que se fijen en el tema de la persistencia. Si yo inicio con este pendrive en una computadora y le cargo ciertos archivos o modifico ciertos datos. Y luego apago la computadora y coloco ese pendrive en otra. Debería poder ver esos archivos que modifiquen el anterior. Por lo tanto estaría valiéndome de la mayor flexibilidad que nos brinda este excelente medio de instalación. No duden en consultar. Espero que les sirva. Nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias.